Hola amigos, bienvenidos a su canal Animal Bonnie El día de hoy vamos a trabajar con el oso de Masha Bueno, hoy quiero dar un saludo muy importante a nuestros seguidores en Facebook, Instagram y Youtube Recuerda que si aún no nos sigues, te invitamos a hacerlo Una forma de agradecer al canal es con unas estrellitas para que lo recuerden En Youtube nos pueden agradecer con el botón de gracias Esto nos ayudaría mucho para adquirir unos moldes Y bueno, iniciemos con el proceso Aquí lo que vamos a hacer es aprender a marcar la tela Lo primero que hacemos es unir los dos orillos que es por donde se ve como una costura que trae la tela Una vez unidos estos dos, o sea, doblamos la tela Queda en dos partes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es posicionar el molde y vamos a marcar directamente Cuando dice dos partes, se marca una sola vez porque tenemos ya la tela doble Entonces, así iniciaremos el proceso Esto para lo que es la marcación del muñeco Recuerden, no hay que dejar un centímetro de más ni de menos Es simplemente imprimir el molde y marcarlo como viene El día de hoy estamos trabajando en un oso de aproximadamente de 50 a 60 centímetros Bueno, vamos a iniciar el proceso por la parte del hocico Aquí lo que vamos a hacer es buscar la parte central Esta vendría siendo el área donde van a quedar los ojos Y la parte de la trompa Bueno, buscamos centros Y realizamos costura Recuerden que es muy importante siempre buscar centros Para que el muñeco no nos quede torcido En ninguna de las partes, en ninguna de las áreas Bueno, una vez realizada esta costura Vamos a posicionar la parte de la nariz Que vendría siendo esta área Aquí lo que hacemos es realizar las pinzas de los laterales En la parte negra Y buscar el centro y posicionar Una vez posicionado Realizamos la costura de cierre Que vendría siendo la pinza central Completamente hasta abajo Si gustan pueden realizar esta costura O la dejan de último Porque en esta área vamos a posicionar la boca Entonces, ¿qué hacemos para demarcar la boca? Vamos a traer este pedacito Que vendría siendo la parte de la boca Y lo coseríamos de lado a lado Bueno, una vez realizada la costura Como pueden ver Cosemos tanto en la parte superior Como en la parte inferior Y de una vez realizamos la costura De la parte de la quijada Y nos debe quedar de esta forma Bueno, aquí ya tenemos la parte del hocico Como pueden ver La parte de la trompa Esto es muy fácil En la parte de la nariz Me gusta dejar un forro para aquí Para que me le dé altura Cuando aplique el relleno Aquí vamos a hacer el ensamble de las orejas Las orejas vienen Con este parchecito Que es color miel Y lo vamos a coser En toda esta área Realizamos la costura Por todo alrededor Posteriormente Ya pasamos a posicionar La parte de la tapa Y cerramos Lo mismo vamos a hacer Con la parte de las uñas De las pezuñas Yo en este caso Las voy a hacer con su adetina Entonces Si ustedes Las van a hacer con su adetina Tienen que hacer las dobles Aquí lo que haríamos Sería Coser por todo alrededor Vamos a realizar una costura Por todo alrededor De punta a punta Y Voltearíamos Si ustedes Tienen pañolensi Solo Harían Una sola marcación O sea Dos partes Por cada muñeco En pañolensi Por lo que el pañolensi Es grueso O sea No tienen que hacerlo doble Bueno Una vez ya Realizada la costura Nos queda de esta forma Aquí vamos a hacer Los laterales De la cara Entonces En el molde Les va a aparecer muy claro Debemos coser aquí Aquí Y la parte inferior Esa parte Del centro Sería para Posicionar el hocico Y realizamos la costura De las pinzas Recuerden La parte superior No le realizamos costura Porque ahí es donde Van a quedar Las cejas Ahí no se cose Bueno Recuerdenlo Realizando Esta Esta costura Ya pasaríamos A posicionar La parte De la trompa Recuerden Siempre Buscar centros Es muy importante Para que el muñeco Siempre nos quede Muy derecho O sea Que nos dé buena apariencia Esto se hace Por calidad Bueno Recuerden Compartir el video Seguirnos en nuestras redes sociales Como Animal Bonnie Bueno Bueno una vez Ya realizada Esta costura Yo tengo Ya esta Realizada Vamos a posicionar Lo que es La parte De las cejas Aquí lo que Hacemos es doblar Realizamos La costura Por alrededor Y posicionar Y posicionaríamos En la parte Que no cerramos Si tienen que Cortar un poquito Más Porque en el molde O sea El desfunte Estaba muy pequeño Podemos realizar O sea El corte Para que nos dé Más amplitud Y las cejas Que den más Separadas Bueno Aquí vamos a Coser la parte Trasera De la cabeza Realizamos Primero esta costura Y pasamos A posicionar Lo que es La parte De la oreja Que vendría En esta área Aquí ya Tenemos las cejas Como pueden ver Algo que les quería Explicar Es que Cuando ya tenga Las cejas Cuando ya esté Relleno el muñeco Le pueden hacer Una puntada Para que Para bajar Un poco la ceja Listo Eso es A gusto De cada persona Pues para que El muñeco Le quede Aún más parecido Aquí ya Posicione El forro Que es el que Nos ayuda A que la nariz No se salga El relleno De la nariz Entonces Quede siempre Rígido Bueno Cerramos Y posicionamos Orejas Las orejas Las podemos Posicionar Desde la parte Trasera O desde la parte Frontal Yo dejo A partir De la costura Del centro Un centímetro Aproximadamente Hacia cada lado Cada oreja Y así Nos quedaría Terminada La parte De la cabeza Es muy fácil De ese proyecto Recuerden Seguirnos Compartir En nuestras redes Sociales Como Animal Bonnie Bueno Una vez Ya tenemos Este proceso Hasta aquí Vamos a Realizar La costura Vamos a realizar La costura De la De la parte Del cuerpo Es muy fácil Este proyecto Recuerden Seguirnos En nuestras Redes Sociales Compartir Los videos De eso Se trata Esto Nos ayudaría Mucho A nosotros Y de pronto A las personas Que necesiten De este Conocimiento Pues Es muy Importante Para nosotros Bueno Una vez Iniciado El proceso De la costura Del cuerpo Vamos a hacer La barriga Que vendría Siendo este lado Simplemente Unimos Y cerramos Pinzas Lo mismo Vamos a hacer Con la parte Lateral Del cuerpo Esa Vendría Siendo La parte Lateral De los laterales De la parte Frontal Aquí lo único Que vamos a hacer Es unir La parte inferior Que vendría Siendo Esta área Realizamos Una costura Aquí Y una costura En la parte Superior En esta área Una vez Realizadas Estas costuras Nos queda De esta forma Aquí lo que Vamos a hacer Es posicionar Lo que ya Habíamos adelantado Que sería Este paso Realizamos Costura Con costura Recuerden Siempre Para que no Les vaya a quedar El muñeco Torcido Una vez Realizada Esta costura Como pueden ver Aquí ya Tenemos La parte frontal Del cuerpo Armada Aquí iría La cabeza Y en los Laterales Los brazos Bueno Una vez Ya realizada Este paso Vamos a Iniciar Con el Proceso De la parte Trasera Del cuerpo En esta Parte Vamos A coser Toda La parte Trasera En La parte Trasera Es donde Va la pinza La que Vamos a Cerrar Entonces Vendría Siendo Esta la Parte Los brazos Y aquí La espalda Entonces Vamos a Coser Toda esta Area Toda la Parte De la Espalda Derecho 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 Hasta Abajo Hasta Aquí Y aquí Realizaríamos La parte De la Pinza Bueno Bueno Nos quedaría De esta Forma Recuerde En Youtube Nos pueden Colaborar Con el Botón De Gracias Está En la Parte De La Descripción Es Muy Importante Para Nosotros Igualmente En Facebook Nos Pueden Regalar Estrellitas Esto Nos Ayudaría Mucho Compartan Los Videos Bueno Una vez Ya Realizadas Estas Dos Costuras Vamos A unir La Parte Frontal Vamos A ir Cosiendo En Esta Área Vamos A Coser Hasta Aquí Y La Parte Inferior Solo Vamos A coser Desde El Centro Un Centímetro Hacia Cada Lado O sea Para Que La Pierna No Va A Caer Muy Abierta Tenemos Que Dejar El Agujero Para Posicionar La Pierna Igual El Brazo Bueno Una Vez Realizada La Costura Vamos A Iniciar El Proceso De El Armado De Las Piernas Este Paso También Es Muy Sencillo Solo Hay Que Estar Pendientes Esta Vendría Siendo La Parte Superior Y La Parte Inferior O La Parte Externa Y La Parte Interna Y Aquí Tenemos El Empeine En El Empeine Vamos A Posicionar Las Pezuñas Que Vendría Siendo Esta Parte Y Cosemos Aquí Esto Lo Hacemos En Ambas Piernas Bueno Una Vez Posicionadas Lo Que Vamos A Realizar Es Ya La Unión O El Subensamble De Las Piernas Aquí Vamos A Unir Parte Superior Con Parte Inferior O Parte Externa Con Parte Interna Y Vamos A Coser La Parte Frontal La Parte Frontal Es La Que Es Toda Curva Entonces Realizamos La Costura Y Nos Debe Que De 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 Esta Forma Realizamos También La Parte De La Pinza Una Vez Realizado Este Proceso Vamos A Unir El Empeine Con La Parte De La Pierna En Esta Area Y Coser Amos Aquí De Esta Forma Realizamos La Costura Una vez Realizar La Costura Nos Debe Quedar De Esta Manera Y Aquí Ya Pasaríamos A Unir La Parte De Atrás De La Pierna Y Coseríamos Completamente Hasta Aquí Hasta Donde Se Ve La Punta Realizamos La Costura Nos Debe Quedar De Esta Forma Aquí Ya Tenemos La Pierna Casi Que Cerrada Vamos A Posicionar Plantilla Y Realizamos La Costura De La Plantilla Bueno Aquí Esta La Plantilla Esta Viene Un Color Pues Color Miel Iniciamos La Costura En La Parte Frontal Con Las Uñas Y Cerramos Completamente Bueno Una Vez Ya Realizada Esta Costura Vamos A Posicionar La Pierna Del Cuerpo Recuerden Que La Parte Donde La Pinza De Ir Hacia La Parte De Acuera La Parte Más Corta Hacia La Parte De Entre Pierna Bueno Ahora Posicionamos En El Cuerpo Y Recuerden Que Yo Deje Un Centímetro Después De La Costura De La Central Hacia Cada Lado Para Que Las Piernas No Queden Tan Separadas Y Ahí Realizamos La Costura Si Ustedes Quieren Dejar Un Poquito Más Cerrada Pues La Deja Más Cerrada Eso Ya A Gusto De Ustedes Bueno Una Vez Realizada La Costura Nos Queda De Esta Forma Aquí Ya Tendríamos El Bueno Ya Tenemos El Muñeco Bien Adelantado Es Muy Fácil De Hacer Estamos Trabajando Con Suavetina Y Peluche Venus Bueno Si Lo Conocemos En Colombia Venus Y Tela Suavetina Que Es La Tela Más Corta Bueno Aquí Vamos A Hacer Un Ensemble Del Brazo Que También Es Muy Sencillo Simplemente Ponemos Las Pezuñas O Las Uñitas Tanto Estas Que Vendrían Siendo La Parte Más Larga Y Una Uña Que Lleva Separada Ustedes La Pueden Poner Ya Sea En La Parte Más Clara O En El Peluche Venus Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Lo Siguiente Esta Es La Parte Interna Del Brazo Vamos A Coser El Complemento Que Vendría Siendo Como La Palma De La Mano Realizamos La Cosura En Ambos Lados Ahí Iría La Pezuña Yo Hago La Unión En El Peluche Más Peludo Bueno Una Vez Ya Realizada Esa Costura Ya Cerrado El Brazo Lo Que Vamos A Hacer Es Posicionar El Brazo Al Cuerpo Recuerden Que Vamos A Coger Desde La Parte Superior Que Nos Quede Costura Con La Parte Superior Del Hombro Costura Con Cabeza Dejando En La Parte De Atrás Sin Coser Para Aplicar Por Ahí El Relleno Y Esperemos Bueno Y Así Queda Nuestro Proyecto El Día De Hoy El Oso De Masha Recuerden Si Ustedes Gusta Le Pueden Hacer Una Una Pequeña Apuntada Aquí En La Parte Superior Del Ojo Esto Ya Es Al Gusto De Ustedes Como Pueden Ver Es Un Oso Muy Bonito Recuerden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Como Animal Bonito Así Que Por La Parte De Atrás Y Bueno No Olviden Compartir Los Videos Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Muchas Gracias